Viene conmigo un cuento llamado Churrinche contra el Fantasma. Si espero les guste, esta es la tercera. ¿Cuántos viven aquí con ustedes? Es su mamá. ¿Era su hija? Mi nuera. Es su nuera. Era chica, andaba ayer allí. Era de que me estaba, era mi hermano, se llama Adrián. Mira, ¿cómo le dicen a los perros? ¿Perros? ¿Pero, hermano? Sí, mi vida. Mucho menos médico, sí. Eso le vamos a exigir al Congreso del Estado. ¿Por qué? Quiero enfatizar con respecto a la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Está obligado el gobierno, de acuerdo a esta ley, a tener instituciones con maestro bilingüe Lloremes.